La dirección correcta, puestos en un vector estratégico orientado hacia el desarrollo necesariamente tiene que conducir no sólo al fortalecimiento de nuestra sociedad sino también a facilitar condiciones de vida y calidad de vida que son absolutamente indispensables en estos tiempos que corren. De manera tal que este agradecimiento es muy importante, es especial para ellos porque sabemos que legítimamente están resignando horas de trabajo, una retribución económica importante, pero lo hacen fundamentalmente pensando en nuestra gente. Y nosotros hemos visto positivamente que hay precios que realmente son módicos. Pensar que un guardapolvo pueda estar u ofrecerse en esta oportunidad a 80, 100, 120 pesos, estamos hablando de cuestiones de calidad, implica el compromiso social en este caso de parte de la cooperativa que de todos modos estamos trabajando activamente para integrar todo ese esfuerzo en una red de cooperativas en todas las provincias que ustedes saben perfectamente que el gobierno de la provincia ha venido invirtiendo ya desde hace algún tiempo en capital físico, capital de trabajo, en acompañamiento, en capacitación. Necesariamente todo ese esfuerzo que realiza la comunidad hay que o tiene que volver en beneficio fundamentalmente de los que menos tienen. Así que por eso creo que es motivo de celebración. Bueno, los aspectos concretos del convenio le pediría acá al director que haga referencia a mí. Bueno. Bueno.